¿Cómo obtener una serie de valores diarios en una estación de medición? En este tutorial mostraremos cómo visualizar y extraer una serie de valores diarios de una variable en una estación específica. Para ser un ejemplo, buscaremos la temperatura mínima en la estación del aeródromo General Freire en Curicó, entre los meses de enero y diciembre del año 2007. En la sección Variable, cliquea sobre la opción Más variable y dentro de las opciones mostradas selecciona la variable Temperatura mínima. Asegúrate de que en Agregación temporal esté indicada la opción No, de manera de desplegar valores diarios. En la sección Rango de fechas, escoge el intervalo de tiempo que necesites, en este caso desde el 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2007. En Buscador del mapa, identifica la estación meteorológica que busques. En este caso, revisaremos las mediciones de la estación General Freire en Curicó, escribiendo Curi en el buscador. Dentro de las sugerencias, aparecerá la estación a seleccionar. Los datos diarios de la estación seleccionada serán graficados al pie del mapa. Para descargar la imagen del gráfico resultante, cliquea al ícono de tres barras horizontales para que aparezca en la esquina superior derecha del gráfico. Una vez obtenida la serie, haz clic en Descargar imagen PNG. Si desean los datos numéricos, en la sección Serie de tiempo, selecciona el formato CSV, ubicado a la derecha de Exportar Serie, y posteriormente presiona el botón Exportar. Los datos también podrán ser visualizados en Excel y MATLAB.